¡Criqui! ¿Perdón? Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Jaime Bracamonte Vázquez. Jaime Bracamonte, ese ruido que ha hecho para entrar, ¿de qué va? Bueno, es un sonido que siempre a veces que hace Eros Ramazotti cuando entra. ¡Criqui! ¿Eso hace Eros Ramazotti? Sí, algo, en algunos, este... Es un hombre que viene. No, no, vamos a leer atrás de nuevo, ¿eh? Yo he visto videos, nunca lo he visto a la sala de Kikiriki. Hace Eros Ramazotti cuando... Dice Pretty en inglés. ¡Pretty! ¡Bonito! Sí, y también... ¡Kriqui! Y tiene esta vestimenta también así. Así se viste. Ah, ya impuso, ya. Él dijo que es Eros Ramazotti. Sí, Eros Ramazotti. Y a ver la gorrita, a ver si tenemos el mismo corte de pelo. Ya. ¿Quién le ha dicho que se parece a Eros Ramazotti? Bueno, tengo cuatro hijos que me dicen que... Papá, tú puedes. El amor de los hijos es incondicional. Y sobre todo... Y ciego. Y sobre todo, sí. Y sobre todo, sí. Ah, se dedica a ellos. Sí. Muy bien. Y usted ha cantado para ellos. ¿Nunca ha cantado profesionalmente en un bar, en una discoteca, en una orquesta? No, no. Soy aficionado. Al menos tengo internet y aprendí una semana, como sea, pero no he logrado aprender. Ah, si me viene preparadísimo, una semana, habiéndose... Sí, y aprendí también en italiano y en español. ¿En una semana todo? Tres clases con Inamotar. Solo un mes. En una semana. Hablas inglés. Oye, ¿qué capacidad es la tuya? Me encantaría ser como tú, que en una semana aprenda idiomas así. No, no. Solamente la canción. En italiano. Ah, ya. He sido una burra. Perdóname. ¿Cuál era tu nombre? Jaime. Jaime, ¿a dónde viene Jaime? Bueno, yo soy de Iquitos. ¿De la ciudad de Calvajaídos? Sí, del oriente. Pero vivo acá en Lima como ya 12 años. Ah, bueno. Quería hablarte así como buena charapa, que tal. Quería, háblame como charapa. ¿Qué te llega a mi fe? Yo soy de la selva. ¿Eres caluroso también? Ah, charapa. Ha sido ardiente, tengo cuatro niños. Muy ardiente. Se nota que eres ardiente. ¿Y por qué hablas así media gangosa? Está refriado un poquito. Ah, es una charapa refriada. Cuatro niños. Alilo. O sea... Sí, tienen 11, 9, 6... ¿La ves? Claro. Están hermosos. Están hermosos mis cuatro hijos varones. Vengo a mente representando a este cantante por lo que tiene mucha pasión en su música. Y desde adolescente siempre les he oído. No entiendo nada de lo que dice, señor. ¿Quién es y cante? Yo tampoco lo entiendo. Ojalá que cante en italiano porque pase piola. Díganos fuerte quién eres y cántanos. Yo soy Eros Ramazotti. Fuego en el fuego. Son tus ojos dentro de mí. Cuando te veo. Sé que entiendo todo de ti. Qué buena canción, ¿eh? Juego en el fuego. Son tus ojos dentro de mí. ¿Y el italiano? Cuando te quiero. ¿En qué momento le mete? En italiano, ¿eh? No. Dijo que le mete. Son los botones. Cuando te digo. Que lo que es Cherqui tú dame. Que lo que voy de Pío dame. Tu voy que el grafial por el canquillo fuertemente borré. Qué rico participante. Eso me gusta. Sí, sí, ¿eh? Eso me gusta. Su le labra roce que hay por resentir. Mira la coreo, la coreo. Y tu es en y a chender si pues. Chendo, chito, pijón. Y me lo pico en el vulcán y sentirme soto en mi maní. Come maní. Y el chibolero. Y el chibolero. Yo me he entendido que el vulcán seque a... Jaimito. Yo me encontro el anime. Con el cambio perfecto. Jaimito. Jaimito. No he escuchado la voz de Eros Ramazotti. He escuchado tu voz. Por eso yo voy a decir que no. Es un... Porque el idioma, todo... ¿Cómo está? Bien, bien, bien. No tengo la más remota idea de lo que acabo de ver en el escenario. Me considero incapaz de evaluarlo. Jaimito. Que feo que... Es que... Como me hicieron... Como me hicieron que cantara en italiano. Pues yo al menos puse eso. Pero al menos hubiera podido en español. Si de repente hubieran entendido. Claro. Claro. En español lo hubiéramos entendido un poco más. O le hubiera liado igualito. No, pues es... Che, che, tu madre. ¿Qué está pasando? No entendí. Cándala en español o el coro. La noche es casi... Va. La noche es casi perfecta así. Ya ves. La noche es casi perfecta así. Yo lo entendí clarísimo. Yo también. Pero en qué momento de... Igual yo voy a decir... Sí, también este... Que me lo sea, pero con su voz. Kikiriki, kikiriki. Al menos también el otro que dice... Son en malas situaciones Los momentos de los dos La distancia, las pasiones De encontrar una razón Esa canción me encanta. Hoy, como siempre Solamente pienso en ti Pero me hace oiga Pienso en tú Un chetero Un chetero Si esta noche que puse a contar Ibas bien Ibas bien, ibas bien Ibas bien, ibas bien Oye, mi, tomo Yo ya vi mi... Mi, mi, mi... Mi, mi, mi... Vamos a otra No puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante Bueno, esa, esa, esa ¿Dónde la encontraría? La afinación, no sé Otra mujer Igual que tú Jaime No puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante Eso pienso yo Desgracia semejante Ya quedó claro Para una mujer Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Jaime, cantas pero Te concentras con mucha pasión y todo Yo ya lamentablemente dije que no Porque no se parece al personaje ¿No puedes cambiar? ¿No puedes cambiar tu opinión? Hazle tu opinión, Mario Lo necesitamos ¿Podrías cambiar tu voto? Falta la opinión y la evolución de Katia y de Ricardo Yo digo que... Yo digo que... ¿Eh? Ricardo Morán Tú sabes que si yo digo que sí Eso pone a Katia Palma En la situación final de decidir todo Pero es evidente lo que voy a decir Que sí Que sí Que sí, Katita Say hello No te voy a dar el gusto No ¡Qué feo, qué feo! Ya qué malo eres Ay... ¿Por qué? Bueno, gracias Todo porque no entiendes italiano Me dice Shogart Solo la cámara No todo, nada Ese sonido que hiciste cuando entraste ¿En qué momento lo hacías, Ramazzotti? En su entrada, cuando tiene el escenario ¿Cuando entras al escenario siempre haces eso? Sí, lo puedes hacer también ¿Y sabes qué significa? Normalmente es como para al final la voz siempre lo haces A veces Ah, ok Calentar, de verdad Calentar ¿Y ahí? ¿Cómo es? A ver Venga ¡Criki! 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 Mucho gusto De verdad que sí ¡Criki! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Oh, el micro! ¡Pretty! 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 ¡Ese no tiene micro! ¡Pretty! ¡Pretty! ¿Tú cómo afinas la voz? ¡Pretty!